Pero si yo no he hecho nada, es Lolita la que me busca y me busca Carmencina, mi amor No, ay papi, no, porque no lo dejamos para esta noche, mi amor Ya voy a ir a ser despertador Sí, y es fiesta ¡No me tortures más con tu presencia! Buenas Lucio, usted le dio una plata a Manuel para que se la guardara Lo que pasa es que yo me gané la lotería, ¿por qué? ¿Y entonces, ya terminaron de arreglar el mundo? ¿Qué cree usted que sea mejor? ¿Un negocio de comida o un taxi? Ahora más tarde bajo la imprenta y miro qué puedo hacer Por ahora, por favor, déjeme solo que tengo que trabajar, sí ¡Quiero que me devuelva mi poema! ¡Escrañame la seguridad! No entiendo por qué la actitud tan agresiva ¿Me está entendiendo? Que tenga un buen día Y si Pirro quiere hacer la entrevista, él sabe dónde encontrarme El caso del vencador es el caso de mayor envergadura que ha tenido este despacho Ya sé quién es el asesino ¡Parsada, cuidado! ¡Parsada, cuidado! Tranquilo, que aquí lo único importante es que tú estés bien Usted está engañando a mi hija O sea que por culpa mía Manuela también, también puede estar infectada, también puede estar enferma ¿Quién sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde? Miller, esto ya es el colmo ¿Qué pasó? ¿Que se pinta y se lime las uñas de los pies? ¿Qué tiene? A ordeñar, venga, a ver, buscamos ¿Esto qué? Venga, mami, ¿usted dónde tiene la válvula de salida? A ver, a ver, a ver, aquí las encontré Sí, esa es Uy, mami, se ve más deliciosa que nunca, mi amor ¿Para dónde voy, mijo? No me reconoce, vea, yo soy cantante, corista de la orquesta, papá, ¿qué pasa? Esta orquesta salsamos usted, tocamos la rica salsamos ¿Qué quiere, mami? ¿Rom, bola, guaro, ah? No, un vasito de acorta bien Sita y sale hasta barata y todo ¿Por qué me levanta? Si usted no tiene nada con la hembra This is Miller, Riloche, papá Con glúteo para adentro y brazo abanillado Pégate tres plones de estos para que te relajes Deja el drama, mi amor, no llores más A ver, para que te des cuenta que hoy buena papa Alista maleta y nos vamos ya para Colombia Te están pagando, mijo, te están pagando Yo te pago el doble papa Deja la hucha, te dije ¡No, no, 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 no! ¡Alto, no! Me va a matar, don Mario Dame el favor Don Mario, por favor, se lo suplico No me va a matar, don Mario ¡DON MARIO! ¡DON MARIO! ¡Cabito, se lo suplico! No me va a matar, cabito Cabito, no me va a matar ¡Cállate, pues, perro, joven! ¡Ay, no me va a matarte, lo suplico por mi hija, cabito! ¡No, no, no, no! Por sapo Aquí no hay quien viva Y cuando el portero se enteró Se colgó con una corbata en la portería Eso era que seguro no tenía ni EPS ni contrato como yo Por eso lo hizo Esto era perfecto para hacer mi película de mía Pero conmigo de protagonista, yo vendría a protagonista a cualquiera ¡Cuatro, tres, dos! En persona, en persona, en persona, en persona ¿Qué me aconsejan? Vea, bucle marinero, así Clásico contemporáneo o Chocoloco Pop ¡Ay, miren, los amparo la perrida, miren! Está con Carlos ¡Ahí la está chupeteando! ¡Ahí la está chupeteando! ¡Espere, espere, espere! Y ella, él Hombre, pachonea ¿Por qué será que yo no le gusto a los amparos? ¿Ah? Mire, yo me miro al espejo Y yo busco defectos Y si yo los encontrara, pues yo hasta ahorro Y me opero, me hago un cambio extremo Pero es que yo no los veo, hombre Desgraciada, espochecada, esnalgada, malnacida Ahora más que nunca vamos a luchar por la familia ABC ¡Maldadio! ¡Se matió con mi mamá! Que no le he robado nada a nadie Que no le he quitado nada a nadie Que no tengo nada que ver con narcotraficantes Que por eso me duele Lo que están haciendo con mi mamá Lo que están haciendo con mis hijos Con mi esposa Ellos no tienen nada que ver aquí Ellos déjenlos en paz Hagan lo que quieran conmigo Pero ellos no tienen nada que ver